Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres, es para mí un gusto muy enorme poder comunicarme hoy contigo. Hoy vamos rumbo a Los Ángeles y comencé, venía pensando cómo hacerles un videíto así, a ver si alcanza a hacer muy rápido, pero a veces se me va el tiempo. Oye, fíjate que estábamos, el otro día nos pusimos a escuchar una charla del doctor Alberto Peña, él estuvo hablando acerca de una tendencia que está de moda y que yo la había oído, pero honestamente no me llamaba la atención. ¿De qué se trata? No sé si han escuchado hablar de ustedes acerca del ayuno intermitente. Fíjate que después de haber escuchado esta charla con el doctor Alberto, me pareció interesante, se me prendió el foco, me despertó esa inquietud de saber un poquito más de lo que es el ayuno intermitente. Bueno, escuché la charla, después de haber escuchado la charla, dije, pues tiene sentido lo que dice, ¿no? Me puse a estudiarlo más a fondo y me encontré con un doctor, ¿no? Es un doctor japonés que ahorita se me va el nombre, el doctor japonés en el 2016 le dieron el premio Nobel por haber descubierto, no tanto por haber descubierto, porque ya tengo entendido de todo este rollo de estar estudiando un poquito más de esto. Otro doctor, allá por los años 70, parece que ya lo había descubierto, ¿no? El proceso o el beneficio del ayuno intermitente y en la cuestión de la autofagia. Y la autofagia no es otra cosa más de que es una palabra que significa autocomerse, ¿no? En el tiempo del canibalismo, no comer literalmente, destruir nuestro organismo literalmente, sino que nuestro cuerpo después de cierto tiempo de ayuno, de no ingesta, hace un proceso, ¿no? Y ese proceso se llama autofagia y la autofagia es autorrepararse, reparar los tejidos, reparar sus tejidos nuevamente, ¿no? Entonces, este, eso es lo que significa la autofagia. Entonces, te vamos a ver un poquito más a fondo de qué se trata, ¿no? Pero, cuando yo lo hice, porque finalmente lo hice, híjole, estaba bien, 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 este, raro, porque yo soy así, ¿no? A mí me gusta, cuando escucho algo, cuando ya lo estudio y cuando miro que tiene sentido, pues me gusta experimentar, ¿no? Y dije, voy a ver qué es lo que pasa en un mes si yo hago un ayuno de este tipo, ¿no? Entonces, el ayuno intermitente son tres, son cuatro, hay diferentes gente que te va a decir que lo hagas de esta manera, de otra, otra manera, de diferentes maneras, ¿no? Yo me fui por el paso número cuatro, ¿no? Yo miré y dije, bueno, el número uno como que no, el número dos tiene un beneficio, pero yo quiero, yo quiero más, ¿no? Entonces, hice el ayuno más fuerte, ¿no? El más pesado, no, no, no se los recomiendo que lo hagan cuando van empezando, porque no lo van a hacer, no, 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 no lo hacen, o sea, es bien difícil. Es bien difícil para el que nunca lo haya hecho, ¿no? Pero para que uno ya está acostumbrado a hacer ayunos especialmente espirituales, pues ya se nos hace más fácil, ¿no? Este no es un ayuno espiritual, este es un ayuno para beneficios del cuerpo, ¿no? Tiene nada que ver absolutamente, nada que ver con lo espiritual. Después podemos tener una charla y hablar de los ayunos espirituales, ¿no? De qué se tratan y cómo son, también. Pero el ayuno este, del ayuno intermitente, que es el, en inglés le llaman el trend, el trend, la tendencia en español, la tendencia, este, es un ayuno que se hace de diferentes, diferentes procesos, ¿no? El ayuno de 12, 12 es 12 horas de ayuno, 12 horas de ayuno y 12 horas de ingesta. Tienes 12 horas para comer, puedes comer a la hora 12 y ahí puedes estar comiendo, ¿no? En 12 horas. ¿Qué vas a comer? No es, tampoco, otra cosa también que quiero decirles, no es, este, no es dieta, ¿no? Tú vas a comerte en 12 horas lo que tu cuerpo necesita en las 24 horas, las calorías que necesita en las 24 horas. Si tu cuerpo necesita 2,500 calorías para trabajar en 24 horas, pues esas 2,500 calorías te las vas a comer en esas 12 horas. De dónde se trata, ¿no? El otro ayuno, el otro, el otro ayuno, el siguiente es el de 16, 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta. En 8 horas vas a comerte las 2,500 calorías que tu cuerpo necesita, ¿no? No necesariamente tienen que ser esas calorías, o sea, tú puedes vivir con mil calorías, ¿no? En tu cuerpo en 24 horas, no pasa nada. Y está el otro que es el 20, 20, 26, ¿no? 20, 24, ¿no? 20 horas de ayuno y 4 horas de ingesta. En 4 horas vas a comer, yo diría 2 veces, a la hora 20 y a la hora 24. Vas a comer, a la hora 24 es tu hora cero para el siguiente día. Y está el 23, una, 23 horas, 23 horas de ayuno y una de comida, ¿no? Ese fue el que yo hice, ¿no? Pero yo lo hice porque yo soy así, ¿no? A mí me gusta experimentar. Y cuando te digo experimentar, es experimentar aquello que ya estudié y que sé que el beneficio, y sé que tampoco me va a hacer un daño a mi cuerpo, ¿no? Porque tampoco lo haría yo si yo sé que me va a hacer un daño en el cuerpo. En los estudios científicos, porque hay estudios científicos, ¿no? Los estudios científicos dicen que una persona puede vivir sin ningún problema con una sola comida al día. Con una sola comida al día puedes vivir. O sea, no te va a pasar nada. No puedes vivir sin agua. Pero con comida sí, puedes vivir. Entonces yo me aventé el 23, una, ¿no? 23 horas de ayuno y una hora de comida. Y lo que hice es, quise ver qué es lo que pasaba en mi cuerpo. Bueno, bajé 20 y tantas libras, ¿no? En ese mes, ¿no? Fueron 20 y tantas libras, 22, 23 libras en un mes. Pero ese soy yo, ¿no? Así soy yo. Este, ¿qué es lo que pasa en tu cuerpo cuando tú ayunas? Hay un proceso que hace tu cuerpo, ¿no? Cuando tú estás en ese proceso de ayuno. ¿Y qué es lo que pasa? Ok. Ahí te va. Las primeras cuatro horas, cuando tú comes, tú te comes un burrito, por así decirlo. Te voy a hablar en mexicano. Tú te comes un burrito. Y tu cuerpo comienza a quemar energía de ese burrito que te comiste. Porque comienza a hacer digestión. Comienzan las enzimas a hacer su trabajo. A comenzar a desbaratar ese burrito. A tener enzima. A poner este... Empezar a hacer digestión, ¿no? Y comienza tu cuerpo a absorber los nutrientes. Comienza tu cuerpo a absorber los nutrientes que tu cuerpo necesita. Y dentro de esos nutrientes, pues, viene toda la carga calorífica que tú le echaste, ¿no? Comienzas a quemar energía. Tu cuerpo necesita energía para poder trabajar. Tu corazón no puede trabajar si no hay energía. Tu cerebro no puede trabajar si no hay energía. Entonces, la comida comienza a hacer el proceso de gastar energía. Después de cuatro horas, ¿qué pasa? Después de cuatro horas, ya tu cuerpo... Ya no hay energía para comer. ¿Por qué? Porque una poca energía la consume tu cuerpo. Y la otra energía que sobra, pues, la almacena en grasa, ¿no? Y después de cuatro horas, pues, ya no hay. Ya se acabó la energía. Ya se almacenó en grasa. Y ya no hay para comer. O sea, si tú metiste muchas calorías, muchos carbohidratos en esa comida, pues, vas a almacenar mucha grasa. Mucha energía en su forma de grasa. O sea, no es bueno comer tanto tampoco. Ese burrito que te dije que no has comido la mitad. No te comas todo la mitad, ¿no? Después de cuatro horas, ¿qué es lo que pasa? Tu cuerpo comienza a requerir, a necesitar energía. ¿Y de dónde la va a agarrar? De la reserva. ¿Y dónde está la reserva de energía que tu cuerpo necesita? En el hígado. Y ahí es donde comienzan aquellos que tienen, aquellas personas, porque yo conozco muchísimas personas que sufren de hígado graso. Bueno, aviéntate el ayuno, ¿no? Aviéntate un ayuno. Porque después de cuatro horas comienza tu cuerpo a agarrar energía en su forma de carbohidratos, en los hidratos de carbono de ahí del hígado. Y comienza a trabajar con la reserva. Después de doce horas, más o menos, es un proceso, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero doce horas, ese es el estándar, comienza, ya no hay reserva, ya la reserva se terminó, ya la energía que comiste se acabó, la reserva del hígado se terminó, ahora comienza lo bueno, después de doce horas. O sea, si lo ayunaste doce horas nada más, pues no tuviste un beneficio que quieres para perder peso. Después de doce horas comienza el proceso de pérdida de peso, ya, después de doce horas. Yo te recomendaría que hagas un ayuno de dieciséis, ocho, ¿no? Dieciséis horas de ayuno y ocho horas de ingesta. ¿Por qué? Porque vas a, tú vas a tener cuatro horas, cuatro horas para, para perder peso, ¿sí? Después de doce horas comienzas a perder peso, comienzas a agarrar energía de la grasa que ya tienes acumulada. Porque esa grasa está para los, para los, para los momentos de emergencia. O sea, toda la grasa que nosotros ponemos, se almacena en nuestro cuerpo en su forma de grasa, los carbohidratos en su forma de grasa, es para, para consumirlos cuando hay una emergencia. O sea, entonces, dieciséis horas, bueno, veinte horas es lo mejor. ¿Por qué? Porque tú ahí comienzas a obtener el beneficio de la autofagia. Y la autofagia no es otra cosa más que comerte a ti mismo. Comerte a ti mismo, pero no es que te vas a comer, no es que tus células se van a comer otras células buenas, ¿no? Tu cuerpo tiene el proceso de comenzarse a comer células ya viejas, células que están ahí que ya no sirven para nada, pero que tienen todavía proteínas que le pueden servir a tu cuerpo para comenzar a reparar tejidos. Y ahí es donde entra para aquellas personas que sufren alguna enfermedad crónico-degenerativa, como asma, como osteoporosis, como artritis, como Parkinson, como Alzheimer, todo ese tipo de cosas. Después de las dieciséis horas es cuando tu cuerpo comienza a reparar esas células que están dañadas, esos tejidos que están dañados. Ese es el premio Nobel que le dieron a este doctor. Es un doctor japonés. No sé si ya te lo comenté en este video, pero es un doctor japonés. Un doctor japonés de Japón que le dieron a este premio que descubrió. No tanto que descubrió, pero que hizo los estudios, todos los estudios científicos que se requieren para... Ah, la palabra se me fue. Pero para demostrar, esa es la palabra, para demostrar el beneficio de la autofagia. Entonces, lo que yo te recomiendo, si tú eres una persona que ya estás... Primero que quieres que tu cuerpo sea reparado nuevamente, que comience a restaurar su cuerpo, pues es el ayuno de 20, ¿no? 24, 20 horas de ayuno, 4 horas de ingesta. En 4 horas tú vas a comer lo que tú comes, ¿no? El hueso, ese burrito, ¿no? Yo fui un poquito más allá, porque después de 20 horas... Está demostrado científicamente, o sea, no... Hay estudios científicos, no es que se estén tirando nada más así información a la ligera. No, hay estudios científicos. O sea, hay literatura científica donde demuestra los beneficios que obtienes cuando tú ayunas ese determinado tiempo, ¿no? El ayuno que yo me aventé fue el de 23 horas, ¿no? 23 horas de ayuno para mí es... Para mí no pasa nada, ¿no? Yo... Y mi última comida, mi hora de ingesta es de 1 a 2. Esa es mi hora de ingesta, ¿no? De 1 a 2. Yo como nada más una vez o dos veces en esa hora, ¿no? O puedo comerme en una hora, comerme todo lo que pueda comer, ¿no? En esa hora. Tampoco le pongo mucho, ¿no? Pero una comida normal, ¿no? El plato de comida, lo que mi esposa me sirve normalmente cuando tú vas a comer, ¿no? Pero sí también no lo hagas así. Tú, que nunca lo has hecho, ¿no? Porque no lo vas a hacer bien. Y va a ser difícil para ti. La otra es que tampoco quiero que lo hagas sin que tú te suplementes, ¿no? Yo te sugeriría suplementación. ¿Suplementación por qué? Porque tu cuerpo necesita nutrientes, ¿no? Tu cuerpo necesita ciertas vitaminas, ciertos minerales que en una ingesta no la vas a poder comer. No los vas a poder obtener. Entonces, para eso, sí me gustaría que te comunicaras conmigo y yo te voy a decir qué es lo que necesitas. A grandes rasgos, esto es lo que es el ayuno intermitente. Yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice y yo tuve los beneficios. Me siento con mucha energía. Me siento, me siento muy bien. Ya he bajado como veintitantas libras. No me he pesado, pero sí más de veintitantas libras. Yo era treinta y cuatro ya. Ahorita ya estoy en una talla treinta. Este, es un beneficio muy grande. Yo no lo hice para perder peso, honestamente, aunque no me vino mal, ¿no? Porque sí estaba un poquillo pasado. Lo hice por el beneficio, ¿no? De mi salud, de mi salud. Entonces, este, te dejo este video. Lo vine haciendo aquí en el camino a Los Ángeles. Y ya lo voy a parar porque ya van a ser quince minutos. Nos vemos y estaremos haciendo más videos.